Continuando con el tema de las bostas, vemos acá el proceso, fíjense ya las bostas más degradadas casi completamente y vemos aquí los orificios en el suelo donde estos escarabajos incorporan directamente al suelo esa materia orgánica, aumentando la fertilidad de los mismos. Fíjense, podríamos decir, miren acá las bostas como van, si ven, miren. Todos esos orificios que podemos observar ahí, gracias a la ayuda de esos escarabajos estercoleros, son los tractores que nos envía la naturaleza para incorporar esa materia orgánica al suelo.